Hola de todo el mundo, aquí sigo con Harry Potter, la piedra filosofal, parte 6, si no me equivoco ¿Qué nos toca ahora? Que yo creo que este es el final Porque aquí pone evita que Snape provee la piedra filosofal Vamos Creo que de ahí salían los gruñidos La flauta ¿Has oído eso? No creo que debemos entrar ahí Pero hay que detener a Snape Adelante Harry, estamos justo detrás de ti Sí, claro, para qué vais a ir a mi lado Lo que no sé es cómo usar la flauta No tengo invertario ni nada Solo Hagrid podría llamar a ese monstruo Flaffy Lo veré con la flauta Puede que Flaffy se duerma un rato No tengo opción Ten cuidado Harry No sé Como toques así Oye, que se están despertando los otros, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Que estás viendo la barra yo Entonces, ¿cómo la hago? ¿Quieres ir primero, Hermión? No Vale, nos vemos en un minuto Espero Está bien Es un aterrizaje suave Puedes saltar Se ha tirado directamente así corriendo Venga, Harry Al menos te salta Pero el vio lo han hecho Solo correr hacia adelante No sé, de una forma muy rara No se puede correr Por el aire ¿Esto qué es? Al revés Ah, pues no Pensaba que eso era el suelo No sé Es el lazo del diablo La próxima vez Prestaremos atención en hermología ¡Socorro! Es un lazo del diablo Intento no acercarte mucho a esos tentáculos ¡Incendio! No sé Eso es un accidente Gracias, Harry Has estado cerca, Harry Por aquí, Harry Qué tapeluco Ha dado La planta Vale Ahora toca Quidditch Que se me dan reguleras Pero bueno Tienes que atrapar la llave, Harry Hora de poner en práctica Tu habilidad en Quidditch Pues en la play Se me daba muy bien Pero aquí Buena suerte 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 Bueno Que se raya Ya está Venga No te bugues Está ahí Muy bien, Harry A ver dónde llega Ha sido fácil No me puedo quejar A pesar de Que me cuesta manejarme En lo que es la escoba Con el teclado y el ratón Pero Ha sido fácil Derrota las 10 piezas De ajedrez gigantes El siguiente enigma Es un tablero de ajedrez gigante Ron se ha metido a jugar Espero que esté bien Oh, Ron ¿Estás bien? He derrotado a casi todas las piezas Pero estoy herido Ahora te toca a ti ¿Sabes lo malo? Que luego si me equivoco Y bueno Tengo que trabajar en toda la temática esta Vale ¿Cómo se pelean entre ellos? No me ha quedado muy claro Sinceramente Ahí se tendrían que estar peleando Están todos cerca ¿Y estos qué? No se pelean Bueno, me van a acorralar Me va a pegar Ya lo digo ¿Qué? Se tienen que pelear antes Y ahora también ¡Dao! Déjale Me va a comer Me va a comer Bueno, me va a golpear Ahora me tengo que tragar otra niña No os preocupes Para mí será un rato Para nosotros será un corte Esos De allá atrás La torre El peón Y el otro Pues si mojamos No hay Están ahí juntos Y no se come Que a lo mejor no estoy comiendo yo aquí el tarro Y es lo más fácil del mundo Pero es que solo tengo tres casillas Y voy de uno en uno Y a mí se me pueden comer en diagonal Pero entre esos no Es que se mueven como les da la gana yo creo Sí, efectivamente Eso es una torre ¿Qué hace una torre moviéndose en diagonal? ¿Cómo? Parece mucho bien ¿Qué es todo lo que hagan a elegir? Venga, vamos Vale Ha sido fácil Anda Esto me gusta Esto estaba en los libros Esto tendría que haber estado Las peles Parece que tienes que elegir la poción correcta Cuidado Harry Podría ser veneno Vale ¿Cómo se juega? Parece que esta podría ayudarnos a cruzar el fuego ¿Por qué? Mira bien y no pierdas de vista la poción correcta Luego elige de forma sensata Sé cuál es ¿Cómo la elijo? Es esta de aquí ¿Pero cómo la elijo? Esa, esa Ojo Que ha habido uno de los momentos Que he parpadeado Y creo que me he equivocado He mirado No sé si se ha notado Que me he quedado como empanada Y... ¿Qué es eso? Creo que se estará aquí Me he equivocado Muy bien, Harry Ha escogido la correcta Es que ha habido un momento Que he hecho el Zipo Y me he quedado empanada No sé si se habrá notado Y creo que he perdido Esta botella Esto es mal Digo, pobre, ¿qué es esa? Porque me queda así Muy momentáneamente A ver Ay, sí que me suena Sí que me suena Ojo, que creo que hay varias fases Me preguntaba si te vería aquí, Potter Supongo que esperabas a otra persona Pues soy yo El asustado y tartamudo Profesor Kirrell Eres demasiado preguntón Para estar entre los vivos A ver si me acordamos de esto Flipendo Y el asustado y punto Verás Voy a morir Te maldigo, Potter No lo harás nunca más ¿Ya está? Este sí es el final Porque de esto sí me acuerdo Pero ¿cómo era? Pero ¿cómo era? Tiene la piedra Dame la piedra Déjame hablar con él Cara a caras Maestro No estás del todo fuerte Tengo fuerza suficiente para esto Venga Que no se ha dado la puesta Que se ha girado la cabeza Corre Algo con las columnas No puedes escapar ¿Por qué me da? No debería de darme Estoy detrás de un espejo Estoy detrás De algo Que impide Que me golpeen Eso está mal Ahí, date tú solo Uy Date tú solo Por fin Me ha costado un montón Y he llegado con esto de un día Tiene malos partos Que tengo que arreglar Bueno, no los van a arreglar Pero Tiene fallitos Que no deberían de estar ahí Porque ya, a ver Es un juego sencillo Pero jolín Para lo sencillo que es Dumbledore sonrió Que cuestan Lo que ocurrió abajo En las mazmorras Entre tú y el profesor Kirrell Es un secreto Dijo Así que naturalmente Todo el colegio lo sabe La piedra había sido destruida Pero Harry seguía temiendo Que por muy desaparecida Que estuviese No evitaría Que Lord Voldemort Regresase Dumbledore asintió Compartiendo su preocupación Sin embargo Harry Aunque con nuestra lucha No hagamos más Que retrasar el regreso De Voldemort Con suerte Nunca recuperará Su poder Esa noche Harry Bajó solo A la fiesta De fin de curso El gran comedor Estaba cubierto De verde Y plateado Para celebrar Que Slycerin Había ganado La copa De la casa Cuando Harry Entró Se hizo un silencio Repentino Se sentó Entre Ron y Hermión Intentando pasar por alto Las miradas Del resto De los alumnos La copa De la casa Anunció Dumbledore Se concede Al equipo Con mayor Número De puntos Por ahora Parece que Slycerin Va en cabeza Una salva De aplausos Irrumpió De la mesa De Slycerin Sin embargo Continuó Dumbledore En reconocimiento Del valor E increíble Coraje De Harry Potter Le concedo A Gryffindor 60 puntos La mesa De Harry Estalló En vivas Y aplausos Con los puntos De más Gryffindor Se hacía Con la copa De la casa Fue la mejor noche En la vida De Harry Mejor que ganar Al Quidditch O la Navidad O acabar Con los trolls De la montaña Nunca jamás Olvidaría Esa noche Fin Es esto ¿Esto qué es? Vale Vale Ah, bueno No me van a hacer esto ¿No? Que manera de rir Y ya está Recajando Derrota Después de derrota Porque no sé Vale ¿Y Miguel? ¿Dónde está Miguel? Se ha puesto solo Yo no lo he puesto ¿Qué conste? Bueno chicos y chicas Este es el final De Harry Potter La Pidra Filosofal Mi opinión Ha sido Muy, muy, muy light No sé A qué precio salió Al principio Cuando salió el juego Pero Cualquier precio Me hubiese parecido Caro A mí me ha costado Dos euros cincuenta Me parece Bien Porque es un juego Súper basiquísimo No sé por qué Me faltan los cromos Tiene bugs Bastante Sí Que todos los juegos Tienen bugs Y es antiguo ¿Me ha gustado? Sí Que me ha parecido Muy corto Mucho más fácil Que el de Playstation Creo que sí Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado mucho Aunque no os haya dejado Un poquito que desear Volveré con Harry Potter Y la cámara secreta Que espero que esté Bastante mejor Acordaros de suscribiros Darle like Compartir Y darle a la campanita Ahí abajo Para que os diga Cuando suba un nuevo vídeo Sed buenas personitas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.